y nos acomodamos que vamos con información de los deportes porque los rayados del Monterrey vamos a empezar hablando de los rayados por supuesto porque rescataron un empate ante la máquina del Cruz Azul en el estadio Azteca el conjunto de Javier Aguirre que tuvo un partido aceptable la verdad es que por ahí se vio apremiado en algunos momentos un penal que comete el guardameta Esteban Andrada así el cabecita Rodríguez le daba la ventaja el Cruz Azul uno por cero ganaba la máquina parecía que el partido va a terminar hace unos movimientos el Vasco mete al plátano al varado y es quien mete el gol en la compensación al noventa y uno el plátano de cabeza en un centro perfecto de Campbell que también había ingresado de cambio le dan el empate a los rayados del Monterrey se colocan en la cuarta posición que fue lo que dijo el Vasco y también Reynoso técnicos de ambas escuadras al final del partido escuchemos se presentaron las circunstancias contra el campeón en su casa perdiendo creo que el empate es justo al final ellos estuvieron un par de ocasiones también un partido muy táctico muy trabado y al final creo yo que bueno no es fácil conocer un equipo muy juega bien al fútbol tiene muchos años junto buen trabajo de Juanito son los actuales campeones y a juzgar por el rendimiento por las ocasiones yo creo que sí es justo la verdad el partido fue mutando en el tiempo parejo de repente alguna clara de nosotros un par segundo tiempo si fuimos superiores hasta la expulsión como bien dices y lo del árbitro bueno para mí Jorge Pérez es del top 3 del arbitraje mexicano es un gran árbitro este y esa evaluación este la tendrán que hacer ustedes me hubiera gustado que se juegue con más fluidez este es lo único que podría comentar de ahí en más este él es de muy buen árbitro y ya lo valorarán ustedes en en su desenvolvimiento y a la ahí las palabras de los técnicos tanto del Cruz Sur como del Monterrey y bueno el resto de los resultados de esta jornada número 5 el empate entre Santos y Atlas uno por uno el América que sigue ganando que sigue sumando puntos y que está de líder de la competencia aunque algunos no les gusta cómo juega ganó dos por uno a los bravos del Tuca Ferretti y los que son una lágrima y que incluso ya en el estadio empezaron a gritar fuera buce son los aficionados de Chivas y el Guadalajara que perdieron 3 por 0 en casa ante León Chivas no da una y sabe que es el próximo rival de los rayados que aún y cuando andan pésimo las chivas siempre vienen al BVA a sacarle puntos al equipo Monterrey esperemos que esta vez sea la excepción y que los rayados puedan ganar el partido y bueno pues también quien ya está de regreso y cada vez se siente mejor es Raúl Jiménez este elemento mexicano delantero del Wolves que pues ya en su recuperación ha estado jugando lo ha hecho bastante bien se le cuestionó en una entrevista que dio precisamente para su equipo para su club para sus redes sociales del Wolverhampton y dice que él por qué no pensar en una dupla con Funes Mori en la delantera de la selección mexicana yo creo que siempre habrá las circunstancias para poder hacerlo todo mundo sabemos que a Tata le gusta jugar con tres adelante un punta y dos extremos pero bueno por qué no siempre es adaptarse al a lo que el rival te da lo que quieres tú como equipo entonces se puede se puede lograr y es incluso es esperar estar ahí y ver si las circunstancias se dan para para estar resiliencia es la palabra que mejor describe a este hombre que aunque muchos pensábamos que podría ser el fin de su carrera él dijo que no nunca le pasó por la mente el retiro pese a esta fuerte lesión en la cabeza que tuvo que ser operado y bueno pues vamos con más información porque ya hay actividad de la Champions y son los partidos previos al arranque de la fase de grupos son los partidos clasificatorios todos aquellos que estuvieron en repechaje bueno tienen la oportunidad ahora de jugar por un boleto a la fase de grupos donde ahí el Shakhtar Donetsk le pegó uno por cero al Mónaco el Sheriff tres por cero al Dinamo Zagreb entre los resultados el Salzburg dos por uno gana el partido el Benfica dos por uno al PSV de Eric Gutiérrez que pierde que bueno pues ya ve muy complicada el avanzar a la fase de grupos el Malmó que le pegó dos por cero a Ludovic y el John Boyce que ganó tres por dos resultados sorpresivos dentro de la fase preliminar de la Champions League y bueno pues ya para finalizar mencionar que pues el COVID o todo este caso de la pandemia sigue causando estragos en el deporte el día de ayer la fórmula uno anunció que no habrá gran premio de Japón este año como el año pasado por segundo año consecutivo no se correrá en Japón en este gran prix dentro de del calendario que tiene la fórmula uno se acaba de cancelar de manera oficial así que pues la pandemia sigue dando mucho muchos cosas por ahí que no permiten que el deporte se realice de la mejor manera y ya la fórmula uno se vio afectada al cancelar el gran premio de Japón es lo que tenemos en la información de los deportes ahora vámonos a los espectáculos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.